La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 422 votos, unanimidad, reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la Ley de Aviación Civil para garantizar los derechos de los pasajeros y usuarios de las aerolíneas. Si el Senado avala esta reforma, si después de ver la votación de los diputados, suponemos que así será, las líneas aéreas que tengan retrasos de más de cuatro horas van a tener, entre otras cosas, que reponer el vuelo a los usuarios y darles una serie de compensaciones. Ya no va a haber excusa para que lleguen tarde a legislar. Sin un solo voto en contra, los representantes de todos los partidos aprobaron poner en cintura a las aerolíneas al reformar las leyes de aviación civil y del consumidor. Entre otras medidas, las empresas no harán cargos adicionales al costo del boleto. Deberán reembolsar el boleto cuando no se utilice. Cada pasajero podrá documentar un equipaje de 25 kilogramos y cargar en el avión una maleta de hasta 10 kilogramos. En el abordaje tendrán prioridad personas con discapacidad, adultos mayores y embarazadas. Y los niños de brazos no pagarán boleto ni pago extra alguno. Hoy les decimos a las aerolíneas que se les acabó su agosto. La gente se cansó de sus falsas ofertas, letras chiquitas, largas esperas, horarios sin actualizar, sobreventa de boletos, pérdida y maltrato de maletas. Y aunque por presiones de las empresas redujeron los castigos originales que habían acordado impulsar en diciembre, los diputados estaban orgullosos de haber sacado adelante las penalizaciones por vuelos retrasados. El día de hoy es digno de celebrarse y que quede anotado en la historia de esta legislatura. Que nadie, nadie se había aventurado a tocar a las aerolíneas. Las aerolíneas deberán hacer públicas sus políticas de compensación y registrarlas ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Además de equiparar una demora de más de cuatro horas con una cancelación, las aerolíneas deberán pagar al menos el 7.5 del costo del boleto por el retraso de los vuelos después de dos horas, otorgar alimentos, hospedaje y traslado en caso necesario, pagar indemnización por pérdida de equipaje y olvidarse definitivamente de la sobreventa de boletos. Una regulación inédita de compensaciones e indemnizaciones por retrasos en los vuelos por causas imputables a las aerolíneas. Se recordó que el retraso es responsabilidad de las empresas en el 64% de los casos y que en 2016 esas irregularidades aumentaron en 42%. Impulsor de la iniciativa, el diputado Miguel Salim celebró el fin de esta demora legislativa. Por fin, amigas y amigos, hoy sí podemos decir que los vuelos demorados ya llegaron a su fin. Muchas gracias. ¿Es cuánto, señora presidenta? Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad en los artículos no reservados por 422 votos. Gracias. 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 Gracias.